Tenemos información de último minuto, al parecer el conductor de televisión Carloncho respondió al padre de su ex pareja Jacqueline Llerena. Ay Dios mío. Carloncho respondió así a su ex suegro tras dura carta en Facebook. Luego de que Hugo Llerena Obregón le dedique unas palabras en Facebook, el animador de Verano Extremo respondió así. Tenemos unas imágenes, ¿no? Sí, ahorita. La respuesta. Ok, luego de que Hugo Llerena Obregón, padre de su ex pareja Jacqueline, le escriba una dura carta en Facebook, el animador de Verano Extremo Carloncho se defendió y aclaró haber terminado con la joven de forma correcta y sin faltarle el respeto. No hay ley que te diga por cuánto tiempo hay que guardar luto. La relación es de dos y la familia sale sobrando. Yo hice las cosas de manera correcta, manifestó también el locutor radial. En diálogo con el diario El Trome, el flamante enamorado de Rosángel Espinosa, sí, flamante enamorado, porque él lo ha dicho, que su enamorada, señaló que todos en algún momento deben aceptar que el ser amado no les corresponde. Es decir, como diciendo que la chica acepte nomás que ella no la quiere. Es lo que entiendo yo. Bueno, fui un caballero, le dije que mis sentimientos habían cambiado y que era un final sin retorno. Yo también he sufrido por amor. Ya, me parece perfecto Carloncho. Yo también he sufrido por amor. Yo acá creo que la tengo acá también para completar. Ya, pero escúchame una cosa. Y en algún momento nos toca soportar que alguien ya no nos ame porque son cosas de la vida, añadió el referido medio de espectáculos. A mí también me parece bien que sí, él terminó la relación. Pero dense cuenta de esto. Él termina la relación con la ex enamorada y le dice, mira amor, ya no te amo, ya no quiero estar contigo. Perfecto. Pero a raíz de qué se pierde el amor, ¿no? Porque justo en palma la relación tan rápido se enamoró, yo pienso que sí. No deben guardarle luto. A mí también me parece que cada uno puede... ¿Por qué el papá, por qué el señor Yerena cuenta que cuando salieron las imágenes de ese ampay de Carloncho con Rosángela, su hija va a tirarse a llorar encima de él y él tuvo que consolar a su hija? Acá hay dos puntos muy importantes. El primero, vimos en los videos que al parecer cuando le estaban celebrando el cumpleaños de la mamá de la chica, se le escuchaba a él. La familia es parte de una relación directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a visitar a tu enamorada, entras a la casa de sus padres. Uno se casa con la familia de tu esposo o esposa. Claro, o tienen algún compartir, la familia está la familia. Entonces, me parece que Carloncho es una persona muy talentosa y que debería tener más respeto hacia la familia de la chica, a la que en un momento tuvo algo. Porque él es libre, escúchame, uno no manda en el corazón. Se le puede haber ido el amor, está bien, pero uno hay que quedar siempre decente con la familia. Vamos a ver entonces qué pasa, porque esta historia de Carloncho y Rosángela tiene para dos meses.